El consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Thomas Shannon, se congratuló con el pueblo de Guatemala por haber solventado de manera pacífica la crisis política desatada en abril cuando comenzó a desmantelarse una estructura de defraudación tributaria en la cual se involucra al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, ambos procesados y en prisión preventiva. Shannon, quien se encuentra de visita en nuestro país para cumplir una agenda de trabajo con los sectores político y empresarial, se reunió con el mandatario Alejandro Maldonado Aguirre, con quien abordó el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, el cual busca generar oportunidades de desarrollo para los ciudadanos de El Salvador, Honduras y nuestra nación con el fin de evitar la migración. Gracias. 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 La TV informó Jarvin Yelmo. La TV informó Jarvin Yelmo.